Así es Daniel Torres, es el hombre más guapo de España, pero cualidades no le faltan para convertirse también en el más guapo del mundo. Bueno, si la belleza pudiera romper moldes, veríais que nuestro próximo protagonista lo conseguiría porque es el hombre más guapo de España. Daniel Torres además va a cruzar hasta el otro lado del mundo para optar a ser el más guapo del mundo. Y nos han bastado unas horas con él para descubrir qué posibilidades tiene. Él es el encargado de representar a España en el certamen Mister Internacional que se celebrará en Bangkok, Tailandia, el próximo mes de febrero. En el 2014 estuve a puntito de ganar Mister España y a raíz de ahí seguí siendo un gran seguidor de los certámenes porque me flipan. Y entonces el organizado de Mister España se puso en contacto conmigo y me brindó la oportunidad para representar a España en la final de Mister Internacional. Y cuando me llamó me quedé sorprendido, no me lo creía y desde ahí empecé a prepararme. Se llama Daniel Torres, tiene 27 años y así se define. Soy una persona sencilla, una persona afable, un hombre trabajador, muy constante y comprometido y me encanta el deporte. Trabaja en seguridad y en cuanto tiene un hueco libre lo dedica para jugar con sus cuatro perros, estar con los amigos y sobre todo boxear. El malagueño tiene a una persona muy especial en su vida que le conoce mejor que nadie. Me considero una persona muy fuerte, ¿vale?, interiormente. Entonces, normalmente no suelo apoyarme en nadie porque por mí mismo me gusta salir adelante, ¿vale? Pero sí que hay esa persona que es mi madre, que siempre que me vea a lo mejor la cariño un poco triste o algo, que siempre intento evitarlo porque soy una persona fuerte, como he dicho, pues siempre está ahí y siempre me intenta ayudar. Está soltero, pero se declara enamoradizo. Ahora mismo no tengo nadie, mi corazón ahora mismo no está ocupado, pero no me cierro puertas y si aparece alguien que me llene y me haga feliz, pues la verdad tiro para adelante y a vivir el amor. Soy romántico y detallista y aparte la verdad que soy una persona que se ilusiona bastante y cuando está con alguien pues intenta darlo todo en una relación. Ahora se centra en lograr su objetivo. Mi sueño cumplido sería ir al certamen y ganarlo. Una vez que lo gane sí sería mi sueño cumplido. Mi sueño para mí acaba de empezar, ahora mismo. Daniel Torres pide dos cosas al año 2017. Salud y coronarse como Mister Internacional.